Muy buenas a todos familia, soy PutuPen, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark, gente de última hora, vídeo de última hora, algo que voy a subir súper tarde, pero que os va a molar muchísimo, porque Amazon y Smilegate RPG, que es la empresa de Lost Ark, han tenido aquí un mensajito bastante largo, bastante, bastante, bastante largo, en el que nos dan feedback a nosotros, igual que nosotros les damos feedback a ellos mediante, pues, lo que viene siendo los streams, mediante los tweets, mediante reportando, la gente que se queja o que habla de cosas que le gustan o que le gustaría más, etcétera, etcétera, y han ocurrido bastantes salseos en la comunidad últimamente, incluso ha habido una especie de pseudo-boycott que están haciendo por uno de los problemas que tiene el juego, y es cierto que el juego tiene problemas, y bueno, la gente los conoce, ¿no? Uno de ellos son los bots, la cantidad de bots que hay, que jodían un poquito el server, el matchmaking, la economía sobre todo, el goldfarming y todo el rollo, subían también mucho los materiales, porque jugaban con la subasta, compraban los ítems baratos, los ponían más caros, etcétera, etcétera, o los acaparaban, ¿sabes? Quitando el mercado y quedándose con ellos con, pues, casi el monopolio, ¿no? Entonces, eh, han habido muchos problemas, al salir argos también han habido problemas, porque ha habido mucha gente que se ha quejado de que el juego era pay to win, porque la gente no podía llegar a hacer argos, y la gente que llegaba a 1370 ganaba muchísimos materiales, y los vendían, y se hacían con todo el oro, etcétera, etcétera, han habido muchos salseitos, ¿vale? Muchas cositas que si estáis metidos en la comunidad de los TAR ya los sabréis, pero aquí nos vienen y nos dan feedback muy rápido, la verdad, increíble, o sea, una locura, y tocan todos los temas. Yo os voy a dejar este post abajo en la descripción, pero lo voy a comentar un poquito por encima, ¿vale? Porque me lo he leído todo, literal, estaba en el lavabo leyéndolo todo, y digo, tío, voy a hacer un vídeo de esto porque está interesante. Está interesante porque se vienen cositas también, o sea, lo que no... Supongo que... A ver, yo me incluyo, ¿vale? Pero supongo que a la mayoría de jugadores nos interesa el... A ver, ¿y qué? ¿Qué nos van a dar, no? El... Y todo esto, ¿para qué me sirve? Muy bonito, va, pero ¿dónde están mis materiales de subir ítem level? Bueno, pues se vienen cositas, gente, ¿vale? Básicamente, en todo este post os lo voy a resumir mucho para que no lo tengáis que leer entero, que es una fucking locura, que han escuchado a la comunidad, han escuchado todas las quejas, siguen trabajando a tope con el tema de los bots, y han quitado un montón de bots y van a intentar hacer que el sistema de bots sea inservible y que, básicamente, pues la gente ya no tenga ni interés en poner esos bots y acabar con toda esta mecánica de bots. También son conscientes de que el contenido que tenemos a día de hoy con el juego no es el mismo que tenían la gente cuando empezó a jugar en Rusia o en Corea, que solo tenían el Tier 1, el Tier 2 luego... Tenemos muchísimo más contenido del que tenían ellos en su momento y se ha creado una especie de ansiedad por subir a Tier 3, por subir a 1.370, por completar todo el contenido. La gente tuvo mucho tiempo en Tier 1, mucho tiempo en Tier 2, mucho tiempo en Tier 3, tenían más mecánicas, tenían más cosas, pero tampoco quieren petarnos de contenido, tal cual nos lo dicen. No quieren petarnos de mecánicas y de mil movidas y de mil cosas de contenido. Sin embargo, aquí se crea un problema. El problema de que los materiales de subir ítem level están súper caros, las gemas también subieron demasiado de precio, nosotros tenemos contenido que en su día no tenían, para llegar a 1.370 nos renta, porque hay contenido para hacer, hay cosas, hay recompensas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ellos tenían más cosas que hacer que nosotros y conseguían más materiales que nosotros y nosotros tenemos menos cosas, por lo cual subimos menos, por lo cual pues estamos todo el mundo un poquito así como estancados en esos 1.350, 1.360. Hablo de la gente tryhard, por supuesto, los que seáis Tier 1, Tier 2 o acabáis de llegar a Tier 3, aún vais un poco más chill, pero los que van full tryhard se han encontrado con una barrera. Como digo, en Rusia, en Corea, hubo una época en la que tenían el ítem level tan difícil de subir como nosotros, pero luego lo cambiaron y lo hicieron, entre comillas, más fácil, ¿vale? Bueno, subieron el honing rate, ¿vale? Y nosotros no tenemos esa subida. Sin embargo, sí que tenemos el contenido que ellos tenían, pero ellos tenían todavía más contenido, por lo cual conseguían más materiales, era más fácil subir y no tenían cosas, quizá en su momento, para Tier Alto como nosotros, que sí que las tenemos. Por lo cual se crea, primero, la pseudo necesidad de subir el ítem level para disfrutar del contenido de en-game. Tenemos menos probabilidades de subir el ítem level y encima conseguimos menos materiales, ¿vale? Entonces, todo eso la gente se ha quejado en Occidente de que el juego es pay to win, etcétera, etcétera. Y aquí nos han dicho que son conscientes de todo eso, ¿vale? Y que, primero, perdón por sacar demasiado, quizá demasiado pronto Argos, pero querían ponernos algo de contenido en-game para los que ya habían llegado antes de poner el verdadero contenido en-game, que son las mazmorras avisales más tochas de los jefes y todo eso, ¿vale? De los jefes de legión y todo el rollo, ¿vale? Entonces, antes de llegar a eso, pues nos han puesto, por así decirlo, un aperitivo que es Argos, ¿vale? Pero no nos han puesto todo el contenido de en-game y todo el contenido de cosas que tienen en las otras regiones, en Rusia y Corea, por lo cual tampoco podemos conseguir tanto materiales como ellos, ¿vale? Pero que, bueno, eso, un poquito que han escuchado a la comunidad, que entienden cómo están las cosas, que están aprendiendo, que llevan un mes, es que llevan un mes, o sea, lleva un mes este juego, ¿vale? Entonces, están aprendiendo, viendo el feedback, viendo a medida, los gráficos de la gente que va llegando y la gente que va llegando a tier alto, a 1370, lo que cuesta, si no cuesta, si se va a tomar por culo el precio del mercado, si no se va a tomar por culo, lo están teniendo todo claro. Y eso, pues como digo, llevan un mes y están aprendiendo, fallando y rectificando y nos están dando mucho feedback. Yo estoy muy contento porque nos dan mucho feedback. Siempre nos están diciendo, mira, esto, vamos a mejorarlo, esto que le hemos cagado y aquí vamos a hacerlo bien y vamos a probar a hacer esto, vamos a probar a hacerlo otro. Entonces, aquí esta parte. Luego está la parte, ¿veis? Aquí os lo dice. We made a mistake releasing the March game update too quickly after launch, ¿vale? Básicamente está diciendo que han hecho un fallo, ¿vale? Han fallado tirando en la actualización de marzo o el update tan rápido después de haber lanzado el juego, ¿vale? Y que sobre todo que no quieren que la gente sienta que es un pay to win o un pay to fast. Quieren que la gente disfrute del juego en todas las fases, en todos los stages. En tier 1, en tier 2, en tier 3, ¿vale? Y que no sientan prisa, necesidad o que el juego se convierte, pues eso, en un pay to fast o un pay to win, ¿vale? Entonces, aquí te hablan de economía y de los honing materials. Los honing materials lo que son básicamente son los materiales de mejora de objeto. Los cristales, las piedras de salto y esas cosas, ¿de acuerdo? Que, pues ya sabéis, es lo que es casi el core, ¿vale? Es lo que es más demandante de este juego. El subir el item level, el chetarse, el tener mejores equipos, más daño, más cosas, ¿vale? Entonces, aquí te hablan un poquito de eso y las cositas que van a hacer. Entonces, se vienen cositas. Voy a resumir, voy a irme a esta parte que yo creo que es la que más os interesa. Inyección de materiales de honing, ¿vale? En el update de la siguiente semana nos van a dar todavía más recompensas del Grand Prix. Cosas que nos van a ayudar a subir el item level, ¿vale? Y van a poner otro evento casual de Guardian Ride, ¿vale? O sea que guardianes, de asalto de guardianes, nos van a dar otro evento. O sea, aparte del evento de Grand Prix, vamos a tener un nuevo evento, ¿vale? Donde también nos van a dar muchos más materiales para subir item level. Para los que seáis tier 1, tier 2, lleguéis a tier 3 y los que son tier 3 lleguen a 1370. En vez de subir el porcentaje, que yo me hubiera quejado y mucha gente se hubiera quejado si subían el porcentaje. Porque toda la gente que ha gastado un montón para subir, ya sea jugando como yo 500 y pico horas o como otros que han gastado 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 dólares, ¿vale? En el juego, que suban el porcentaje ahora, sería una falta de respeto para toda la gente que ha decidido. Bueno, sí, claro, lo hemos decidido nosotros, jugar tantas horas y tryhardear tanto. Sí, pero nadie te dijo que iban a subir el material. Es como que de repente, imaginaros, te pagan la entrada a un sitio, yo que sé, a un parque de aventuras, todo el mundo va pagando, 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 ¿vale? Y de repente lo ponen gratis, ¿vale? Pues no sé, la gente que ha pagado quizás se queja, ¿no? Un poquito. A no ser que sea porque no va nadie y ya se ha muerto el parque, entonces lo ponen gratis, pues yo que sé. Pero me explico, ¿no? No sé qué decir. El juego en ningún momento nos dijo que iban a subir los porcentajes. Mucha gente decía que los iban a subir porque eran bajos, no sé qué. Pero claro, la gente que ha fallado un montón de veces, que ha jugado un montón de horas, que se ha estampado. Es súper injusto para todos los que más han tryhardado y los que más han pagado. No te vas a mear en la cara de la gente que ha pagado un montón de dinero y en la gente que ha jugado un montón de horas a tu juego, porque literalmente es, por así decirlo, tu mejor público. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no casuales que entran una o dos horitas, ¿sabes? Sino gente que está mediéndole caña al juego y que están un montón de horas o que gastan un montón de dinero. Al final también es un negocio, etc. No puedes mearte en esa gente y de repente subir los porcentajes para los niveles más bajos que ellos ya han pasado y ya han tenido que sufrir todo eso y gastar todos esos materiales. Si no, directamente están tirando un montón de horas nuestras a la basura o un montón de dinero nuestro a la basura. Es injusto, es injusto, ¿vale? Entonces, van a subir mucho las recompensas de materiales de mejora, tanto en el Grand Prix como en el nuevo evento de The Ride, ¿vale? Y aquí te explican un poquito de qué va a ser el evento de Asalto de Guardianes. Aquí te va a decir las cosas que van a dar. Van a sumar, así como cositas que nos van a dar, nos van a dar más y tal, los libros de Tyloring Metalurgic. Los libros que dan porcentaje para subir el ítem level, ¿vale? Que ahora no nos los daban porque son carísimos los de Tier 3, valen como 20.000 de oro, ¿vale? Es una locura, ¿ok? Pues ahora nos van a dar libros de estos. No sé si serán ligados o no ligados o cómo será el asunto, si podremos venderlos, si podremos utilizarlos. No lo sé. Lo que sí que sé es que nos van a dar facilidades para subir todavía más el ítem level, como muchos más materiales. Y materiales de honing de estos, pues de subir el porcentaje de éxito a la hora de upgradear los materiales. También se vienen las recompensas de PVP, ¿vale? Que en PVP ya estamos ganando, me imagino que ya lo sabéis muchos, en PVP estamos ganando ya unas chapas por hacer PVP, que son estas de aquí, monedas de valentía, ¿bien? Pues esto van a poner ya un NPC en el cual vamos a poder intercambiar con estas chapas más materiales de mejora. O sea, vamos a tener un montón de materiales de mejora, gente. Un montón, ¿vale? Ya os lo digo. Y luego, bueno, conclusión. Complete with gifts. Completamos con regalitos, ¿vale? O sea, no sé, me gusta que me cuiden tanto. Me siento un niño mimado en Lost Ark. Sí que hay cosas que podrían estar mejor, cosas que podrían haber funcionado mejor, pero no sé, será porque vengo de Genshin Impact, que es un juego que la empresa se ha meado bastante la cara de la people, pero me siento como un puto niño mimado. Llevamos un mes y no paran de dar cosas, de darnos feedback, de responder, de tener contacto, conexión con la comunidad, ¿vale? ¿Qué se viene? Pues se viene una especie de celebración por el éxito que ha tenido en Occidente, lo que viene siendo el lanzamiento de Lost Ark. ¿Y qué nos darán? Pues aquí tenéis unas skins que nos darán. Skins de selección, de Mococo, Mococo Board, ¿vale? Nos van a dar aquí un skate que supongo que será una montura. Tickets de cambio de apariencia, 132 Feons, Menelik Tom, cartas de selección legendarias 2 y Jukebox Shones that will be provided with Jukebox content is released in the future. Bueno, esto no sé exactamente lo que va a ser, pero bueno, como veis, chapó, ¿no? Chapó por Smilegate y por Amazon en este caso. Muy buen feedback. Nos han escuchado, han escuchado a la comunidad, van a dar más materiales para subir ítem level, regalitos y están trabajando también, algo que no he comentado, que van a poner mucho más contenido, pero que no quieren ponerlo todo de golpe para que no nos atragantemos, ¿vale? Si no, que esto ya lo habían dicho, que querían ir poniendo un poquito, un poquito, ¿vale? Para que vayamos disfrutando del contenido y no lanzarnos 30.000 millones de cosas que hacer. Yo sigo jugando y sigo teniendo 30.000 cosas que hacer sin necesidad de que pongan contenido. Si yo tengo 533 horas y, bueno, siempre descubro cosas que hacer y las nuevas que no había ido, cosas nuevas que farmear o si no siempre tengo el tomo del aventurero, los coleccionables o la afinidad o el housing o los barcos o eventos que van saliendo cada hora, cada media hora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy bien, quería subir el vídeo para informaros, espero que os mole, pero nos regalan muchísimos materiales para subir ítem level, ¿vale? Entonces, oye, me sirve, me sirve que flipas. Espero que a vosotros también os haya gustado esta noticia, comentadme qué os ha parecido, si pensáis que está bien, si pensáis que está mal, si pensáis que es demasiado, demasiado poco, lo que sea. Recordad suscribiros si os gusta el canal y queréis más vídeos del estilo o más guías o lo que sea y like si os ha gustado el vídeo. Sean felices, peace.